Si Lechín se escapaba, Liber Forti se enojaba. Yo recuerdo que la primera vez que me atreví a sacar un artículo sobre el querido Liber, libertario, cuando estaba muy enfermo, temí que realmente se enoje de verdad conmigo, pero curiosamente se alegró y también sucedió aquello cuando publiqué mi libro de Nuevos Horizontes, después de 10 años, de intentar rastrear todo lo que existía sobre Liber y sobre la experiencia teatral de este grupo y también algunos antecedentes en Tupisa y sus repercusiones en los centros mineros. Yo no quiero repetir lo que ya dije en ese libro hace ya casi 15 años y lo que he venido repitiendo en diferentes artículos que publico anualmente. Lo que me ha alentado y nos ha alentado a intentar tener este espacio de recordación, de vocación, como bien decía Fernando, es porque la huella de Liber sigue vigente, sigue viva. Y yo no quiero hablar más, sino indicar tres asuntos. Uno, Liber Forti, hijo de Tomasoria, que a la vez era otro nombre de un italiano migrante, perseguido como muchos italianos de principios del siglo XX, era, como él mismo contaba, desde los cuatro años ya anarquista. Esta vena de Liber Forti la están trabajando, analizando, estudiando, documentando, desde Tucumán y también desde Salta. Acá, lastimosamente, no se ha hecho un trabajo complementario sobre el Liber anarquista. La otra vena es del Liber, asesor de la Centrada Obrera Boliviana. Y aquí sí que estamos en pañales. Algo hemos escrito, pero seguramente hay que investigar, porque Liber, como era él, no firmaba, no aparecía como el autor de los grandes documentos de esa COP grandiosa, de ese proletariado ilustrado, sobre todo entre los años 50, 60 y 70 y parte de los 80. Liber ayudó que la COP y la Federación de Mineros sean los únicos sindicatos y centrales obreras que tengan, además, una preocupación esencial por la cultura. Pero, junto al pliego petitorio, siempre estaba la idea de pedir clases de ajedrez, que la empresa presente mejores películas en el campamento, etc. Pero también está el Liber actor, el Liber director de teatro y el Liber forjador de grupos de teatro y de artistas. Esto unido, obviamente, con su concepción del anarquismo, que al mismo tiempo tiene relación con el cristianismo primitivo y con el anarquismo de Tolstoy, un anarquismo que buscaba la liberación a través de la belleza, del arte, de la solidaridad, de la ternura entre los seres humanos. Cuando Liber forjó llegó a Tupiza en 1946, después de haber pasado su primera infancia, encuentra todo el teatro que se hacía ahí y por eso se va a quedar la famosa anécdota del letrero que ve en la estación. Yo quiero rendir un homenaje a todos los que ayudaron a esa vena fortísima de Liber forjador. Por eso quiero agradecer al profesor Murillo, que desde Tupiza nos ha preparado ese recordatorio sobre Liber forjador, el creador de nuevos horizontes. ¡Suscríbete al canal!